Liturgia de las Uras Sábado de la segunda semana del tiempo de Adviento 12 de Diciembre, completas Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Hermanos, habiendo llegado al final de la jornada Que hemos vivido en este día En este momento es oportuno que hagamos un examen de conciencia Una revisión de nuestro trabajo realizado en este día Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno El sueño, hermano de la muerte A su descanso nos convida Tu amor nos guía y nos reprende y por nosotros se desvela Del enemigo nos defiende y mientras dormimos nos vela Te ofrecemos humildemente dolor, trabajo y alegría Nuestra plegaria balbuciente Gracias, Señor, por este día Recibe, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía Y alimenta nuestra esperanza de amanecer a tu gran día Gloria a Dios Padre que nos hizo Gloria a Dios Hijo Salvador Gloria al Espíritu Santo Tres personas y un solo Dios Amén Salmo Odia Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración Salmo 4 Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí y escucha mi oración Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor Y el Señor me escuchará cuando lo invoque Temblad y no pequéis Reflexionad en el silencio de vuestro lecho Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría Que se abundara en trigo y en vino En paz me acuesto y enseguida me duermo Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de mi Señor y escucha mi oración Durante la noche bendecida al Señor Salmo 133 Y ahora, bendecida al Señor los siervos del Señor Los que pasáis la noche en la casa del Señor Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor El Señor te bendiga desde Sion El que hizo cielo y tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Durante la noche bendecida al Señor Leemos en el libro del Deuteronomio Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón Con toda el alma, con todas las fuerzas Las palabras que hoy te digo Quedarán en tu memoria Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas Estando en casa y yendo de camino Acostado y levantado Responsorio A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Guárdanos, Señor, durante esta noche Y haz que mañana Ya al clarear el nuevo día La celebración del domingo Nos llene con alegría De la resurrección de tu Hijo Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Antífona de la Santísima Virgen Dios te salve, reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señor, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente o piadosa Oh, dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén El Señor Todopoderoso nos conceda Una noche tranquila y una santa muerte Amén